En la época decembrina, los mercados y tianguis se llenan de productos navideños de origen chino, a precios accesibles, mientras que los artículos elaborados por mujeres y hombres artesanos pierden valor. Es el caso de la familia Sánchez Martínez, originaria de San Jerónimo Tlacochaguaya y única en elaborar de manera artesanal cadenitas, banderas, faroles, campanas, abanicos y esferas de papel china con motivo de la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe y la Navidad. Sin embargo, sus ventas ya no son las mismas por la invasión de esos artículos provenientes de Asia Oriental, nos cuenta Toña Margarita Sánchez Martínez. En todo y en todo el año nos encargan diferentes cosas, exclusivamente así, pues diciembre pues sí, un poquito, con motivo del 12 de diciembre también, anteriormente cuando mi papá hacíamos mil banderas tricolor con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sinceramente ahorita todo ha cambiado y casi ya no. El oficio lo aprendió de su padre, Fidel Sánchez Martínez. Nos comparte que desde niña solo veía el procedimiento, el cual fue perfeccionando con el paso del tiempo. Él desde que se levantaba, se sentaba en su mesita allá adentro, en la pieza, y era trabajar todo el día. Y este, pues yo aprendí también, pues viendo nomás, porque él, que yo me acuerdo, nunca me dijo, ándale, vente aquí porque me vas a ayudar, o mira, así, así, así. Aprendiendo, así viendo aprendimos. Trabajar el papel china no es nada sencillo. Tiene que cortar y pegar con engrudo, decorarlo con su fuerza y la ayuda de cinceles y martillos. Pero durante 60 años ha sido el sustento familiar. Es poco sustento porque, pues, pero tenemos un poquito de una fuente de trabajo para la familia. Cada pieza le trae el recuerdo de su padre, por lo que se siente orgullosa de saber que en el mes de diciembre las personas adquieren esos productos para adornar sus nacimientos o los espacios en los que se pide posada. Una gran satisfacción que, pues, y siempre recordando al papá, ¿no? Porque, pues, es herencia de él y nos da mucho gusto hacer este trabajo. Nos encanta, porque, y a pesar, y, pues, tener mucha paciencia, ¿eh? Porque muchos han querido aprender, muchas personas, dicen, no, 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 definitivamente creo que no, no voy a aprender, no. Necesito uno mucha paciencia. Para preservar esta fuente de ingreso de Doña Margarita, es importante promover la conciencia de consumo local, ya que en Oaxaca, miles de familias dependen de la venta de sus artesanías. Con imágenes de Raimundo Vázquez, para Corte B Noticias, Marco Santiago.